¡Vamos a pegarle los ricos! ¡Vamos a pegarle los ricos! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos a pegarle! ¡Bien, bien! ¡Bien, feliz encabinador! ¡Qué aplauso se lleva de gano! Te damos la bienvenida acá a la zona, ¿cómo estás? Bien, contento, orgulloso, porque pude cumplir con los comprometidos que tenía aquí en esta fiesta, muy nombrada en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Orgulloso por la atención que me han dado, la comisión, toda la autoridad de aquí, ¿no? Orgulloso porque vuelvo sana casa y, bueno, me encontré con grandes amigos, grandes tropilleros y feliz porque hice un gesto que muy poco lo hacen obsequiar algo personal a personas con dificultades físicas, ¿no? Allá está regalando el pañero, me parece que le voy a desnudar, no, macho, mirá vos, allá está negociando a otro resto, allá lo tenemos, ¿cómo lo quiere la gente este loco hoy? Bueno, puntualmente vimos ahí el nombramiento y el reconocimiento que realizabas con tu trayectoria a lo largo del país, vas creciendo día a día, podemos decirlo. Sí, sí, gracias a Dios vamos creciendo día a día en este rubro, gracias a los canales, a los medios que hay hoy en día en la tecnología, ¿no? Como es Cablevisión, Facebook, YouTube, varios medios que te pueden ver, ¿no? Y escuchar. Bueno, ¿cómo te sentiste acá en la ciudad de Gelo? No, me sentí muy cómodo, muy feliz, es una ciudad muy nombrada en la Argentina, ¿no? Por sus lugares turísticos que tiene, por la gente, no, muy bien, contento, porque pude cumplir con mi promesa, la gente de la comisión quedó muy satisfecha con mi rol del show, como todos sabemos que los medios no es ginetear, es un show que yo brindo un espectáculo, como vieron el baile, el torito, más allá de, a la hora de la monta, que es un riesgo muy grande que tengo, puedo perder la vida, pero, pero me gusta, porque detrás del campo y soy nacido en el campo, y bueno, es algo que siempre, mientras pueda darme el cuero, lo voy a seguir siendo. Pepo, ¿te vamos a tener de vuelta aquí en la ciudad de Esquel? Si Dios quiere, vamos a estar de vuelta, porque creo que quedé muy satisfecho, y bueno, la gente, la comisión quedó muy contenta, ojalá que pueda volver a conocer, volver a este lugar hermoso turístico, ¿no? Esquel, y bueno. Y poder verte nuevamente, compañero. Muchas gracias. A vos, que tengas muy buen día, y buenas tardes. Vamos, Pepo, eh, gracias. Te desea lo mejor, viejito, que andas recontra bien, y lo volés. La recordemos, amigo, a tu amigo, que están pegando los caballos en maromas.